Música Bienvenidos niños al repaso de la lección número 11 Jesús me ama Nuestro versículo para memorizar dice así Tú eres digno Dios de recibir gloria, el honor y el poder Esto queda en Apocalipsis 4 versículo 11 El mensaje de esta semana dice así Alabamos a Jesús porque hizo cosas difíciles por nosotros Después de la cena, Jesús y sus discípulos caminaron a un jardín lleno de hermosos y viejos olivos Oren por mí, les dijo Jesús a sus amigos, los discípulos Entonces caminó un poco más allá para orar a solas Él sabía que iba a morir muy pronto Dios había enviado a Jesús a nuestro mundo para que muriera por todos los pecados Padre Oroel, no quiero sufrir Pero si es tu voluntad, lo haré Dios envió un ángel desde el cielo para darle ánimo a Jesús Cuando Jesús volvió a donde estaban sus amigos, los encontró durmiendo Justo cuando más lo necesitaba, ellos dormían Allí a la mitad de la noche, Jesús fue arrestado Los sacerdotes y los dirigentes judíos vinieron con los soldados para capturarlo Los llevarían a la casa del sumo sacerdote Pedro, amigo de Jesús, los siguió desde lejos Se quedó en el patio de la casa y se sentó cerca del fuego En ese patio negó conocer a Jesús tres veces Jesús oyó las palabras de Pedro y miró a su querido amigo con los ojos llenos de tristeza Pedro se sintió muy mal Sentía vergüenza de haber dicho que ni siquiera conocía a Jesús Y lloró amargamente Salió corriendo del patio Los guardias comenzaron a pegarle a Jesús y a burlarse de él Le pusieron una venda en los ojos y entonces uno de los guardias le pegaba bien fuerte Mientras los otros gritaban Tú eres profeta, dinos quién te pegó Los soldados eran crueles Cuando amaneció, los líderes del pueblo judío se reunieron ¿Eres tú el Mesías? le preguntaron Jesús les contestó Pronto estaré sentado a la derecha de Dios Los dirigentes se llenaron de ira Querían que Jesús muriera en ese mismo momento Lo llevaron ante Pilato Pero él no creía que Jesús hubiera hecho algo malo Pero les tenía miedo a los dirigentes judíos Pilato ordenó azotar a Jesús Y luego los soldados le pusieron una corona de espinas Y un manto púrpura El corazón de Jesús estaba destrozado Él moriría por todos aquellos que le estaban lastimando Alabamos a Jesús porque hizo cosas difíciles por nosotros Repitamos nuestro versículo para memorizar Tú eres digno Dios de recibir gloria y el honor y el poder Y esto queda en Apocalipsis 4.11 Inclinemos niños el rostro para orar Bendito Padre que mueras en la altura de los cielos Gracias Jesús te damos Porque hiciste cosas difíciles por nosotros Te pedimos que nos ayudes a apreciarlo Señor Porque tú eres digno de toda honra y alabanza En esta hora te damos gracias por tu amor En el nombre de Jesús, amén Chao niños Adiós 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 ¡Gracias!